hola Norberto cómo estás hola cómo amaneces bien bien gracias a dios con ganas de un corte bien chévere yo quisiera como que me rapara acá me pusiera aquí una línea mejor dicho que me deje como James pero es muy difícil dejarte como James porque cada uno tiene su especialización en su corte en su pelo no hay que ponerlo en la banca que quieres tú que te haga el corte o mantenerte en la banca no prefiero el corte en la banca